Música 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 Yo lo acepto a los que lleguen con criterio, con cordura y que encuentran la cultura y ese recuerdo aquí en Pereje pero no quiero que jueguen con cosas indecorosas y aquí están las resposas y ese rumbo antero que se vio en el video y despreche nuestra cosa Música Que venga todo aquelos, pero queriendo lo propio no me parece a mí un coño, al contrario el sueño es muy duelo Cuidado a nuestros trabajos en esta lucha, en la paz y en ese rumbo de paz, jamás caer al abrigo y respetarse en un abrigo respetado de paz Por eso es que hemos llegado, en honor a nuestra raza y la gente en esta plaza nos recibe por agrado con el corazón sentidado poniendo la honestidad diciendo en la intensidad como es que el canto de la mano aquí están nuestros puestos desde el tiempo a la verdad Estos pueblos neocladenses estos que tanto han perdido de memoria y de olvidos para que el pueblo piense necesario que comience con todo lo que se deba suceda lo que suceda lo que vemos en la paz no nos detengo robando un poquito que aunque quiera lo que vemos en la paz